Gente de holocausto cinéfago, vamos a hacer cine basura en la película y podemos rodar en tu casa, en tu sótano, incluso en tu vagina, incluso en tu recto, vamos a rodar en todas partes. Te estará atento que va a ser una peli cojoluda y que va a tener hasta cameos importantes como el de Amarna Miller. ¡Holocausto cinéfilo!